¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, los mejores trucos de la semana. En esta ocasión tenemos a Chamber, a Yoru, Sage, Viper y muchísimos más agentes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Pero antes os recuerdo que hay un sorteo activo de 10 packs de Skin Champions. Simplemente tenéis que ir a la descripción, es totalmente gratis. Así que muchísima suerte a todos. Vamos con el primero de los trucos. Un fake teleport de Chamber que me habéis mandado muchísima gente. Pero os tengo que decir, chicos y chicas, que no funciona. Ahora os explico por qué. Primero vamos a ver cómo funciona. Simplemente tenemos que dar a la E del teleport y a la F para recoger el teleport a la vez. De esta forma, como habéis oído, chicos y chicas, se oye un teleport, pero al recoger, no sé cómo decirlo, el coso este que se pone en el suelo, no se hace efectivo el teleport. Vale, el caso es, chicos y chicas, que esto es un bug de audio, ¿vale? ¿Por qué? Tú oyes exactamente qué estás haciendo el teleport, pero los enemigos no lo oyen. Por lo tanto, es una cosa inútil. No la utilicéis porque el enemigo no va a ir absolutamente nada. Por lo tanto, por favor, no lo utilicéis que me lo habéis mandado muchísimos. Ahora sí os voy a enseñar trucos, chicos y chicas, que merecen la pena. En este caso, mapa de Fracture. Tenemos a Chamber y os voy a enseñar lugares donde posicionar las trampas que están ocultos. O sea, hay dos muy buenos. Este es el primero, que es una auténtica barbaridad. Además, apenas este es flexible porque, como digo, tienes que atravesar la puerta, va a costar mucho matarlo, etc. Está muy bien esa posición. Luego está esta segunda, que es una auténtica barbaridad, chicos y chicas. Está súper bien para cortar rotaciones. Y tenemos una tercera, que al principio pinta bien porque está aquí oculta. ¿Recordáis el arambot de Killjoy? Pues es exactamente igual, ¿no? Que se esconde la rendija. El caso que, como vais a ver ahora, le cuesta localizar a la Sage. O sea, aquí se activa, pero no hace el slow. La Sage tiene que pasar otra vez. Por lo tanto, está bien, pero este no es del todo útil, ¿vale? Tienes que tener suerte. Ok, seguimos en este caso con Yoru. Dos flashes que son una auténtica maravilla. La primera es esta de aquí, chicos y chicas. Una flash que ciega a todos los enemigos de rampa, pero que no ciega a los aliados. Pues esto debe ser un bug, la verdad. Es una auténtica barbaridad, pero que sepáis que esto existe. Y además, ahora sí que sí, una flash. Esto es totalmente legal. Esta de aquí, chicos y chicas, para salir de la zona esta. Bueno, yo la llamo con un nombre que no puedo decir en vídeos, pero como veis, esta flash es exagerada porque ciega a todos aquellos que están en Sage. Por lo tanto, es una vía de escape muy, muy útil. Y ahora vamos con el truco de la semana, cómo romper el muro de Sage en un segundo. ¿Qué es lo que tienes que hacer, chicos y chicas? Tienes que acuchillar, plantar la bomba, acuchillar, plantar la bomba, acuchillar, plantar la bomba, acuchillar, plantar la bomba. No lo habéis entendido. No os preocupéis, chicos y chicas, que lo vais a ver ahora mismo. Es una barbaridad. Yo no sabía que esto existía. Esto, por ejemplo, se puede aplicar muchísimo en el muro típico de la zona de Haven, la bomba de B. Como veis, acuchilla, planta, acuchilla, planta. Un segundo, a tomar por culo el muro. Y eso que está con el... ¿Cómo se llama, tío? Con el endurecimiento a tope, para que veáis. Ok, vamos con el siguiente. Un truco que es muy simple, pero que mucha gente no sabe. ¿Sabéis, chicos y chicas, que con el fardo podéis lanzar la granada de reis mucho más lejos? No hay mucha gente que sepa eso, pero que lo sepáis, ¿vale? Que saltando y corriendo se tira lejos, pero con el fardo se tira muchísimo más. Siguiente truco. En este caso, Viper. Este One Way no tenía ni idea que existía. Es un One Way que es bastante simple de utilizar, como vais a ver. Y ya está. Tenéis que tener mucho cuidado que os vea gente de cielo, ¿vale? Que os cubran esa zona, por favor. O por lo menos escolaros para que nos vean. Y simplemente tendréis la ventaja para matar a todas aquellas personas que entren por CT. Ok, seguimos. En este caso, Bridge, chicos y chicas. Pues resulta que la C llega más lejos de lo que pensaba en Icebox. Como veis, la bomba está plantada en esta posición. Y tirando la C, puedes defender la Spike. No tenía ni idea. Así que muy buen truco con Bridge que se puede utilizar en Icebox, como sabéis. Vale. Y ahora vamos a ver un par de cosas que me han flipado, ¿vale? La primera, una combinación que se acaba de descubrir en el nuevo parche con Bridge. Resulta que Bridge, chavales, ahora lanza a los aliados por los aires y Omen puede hacer esto. ¿Qué os parece? A ver, esto es un poco inútil, ¿vale? Pero si lo combinas de forma estratégica, ojo al tejo lo que se puede hacer, ¿eh? Imagínate, venga, chicos, vamos a entrar a la bomba. Y de repente el Omen se tira el teleport y empieza a disparar a todo el mundo. Está stuneado, pero al menos gana la posición. Me parece una barbaridad. Black, ¿sólo se puede utilizar con Omen? No, también con Cypher, si te da la gana. Como vais a ver ahora, chicos y chicas, fijaros dónde pone la cámara. He visto cosas con Jet. He visto cosas con Raze. Podéis hacer un moncronazo de locuras con todos los agentes. Si queréis echaros unas risas en rancas con vuestros compañeros, que sepáis que podéis hacerlo. Y por último, y con esto acabamos, mucha gente me pregunta muchas veces, Black, ¿por qué juegas con los gráficos al bajo? Porque te permite cosas como esta, chicos y chicas. Cuando tienes los gráficos en alto, aparecen muchas texturas que te impiden la visión. Pero si los pones en bajo, es que no lo ves. Y encima puedes evitar hasta flashes, porque estás dentro de una estructura. Por lo tanto, para muchas cosas, recomiendo los gráficos al bajo. Os va a ir bastante mejor que en alto. Y os lo dice uno que ha estado muchísimo tiempo con todo en alto. Y con esto, chicos y chicas, te despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.